El Hijo Pródigo que vuelva su padre, pero vemos desde un inicio que él se va y pide todo a su padre para poder disfrutar de la vida, que para lo que él pensaba que era una fiesta, después se da cuenta que dentro de esa fiesta era una fiesta vacía, que le hacía falta esa convivencia en la familia, esa convivencia con su padre. Y el padre muy generoso se lo da, pero al volver, el primero tiene un tiempo de conversión, un tiempo de encontrarse él con él mismo. Y en ese encuentro nos invita a cada uno de nosotros a identificarnos con él, a encontrarnos con Dios y de ver que dentro de ese encuentro uno puede meditar qué tanto uno está en la gracia de Dios. Y él se atreve a encontrarse nuevamente con el padre, pero también siente un sentimiento de culpa, de culpa al alejarse de su padre. Y dentro de ese sentimiento de culpa surge ese sentir la misericordia de Dios. Y al regresar al padre, ve y encuentra una admiración ante la espera del padre, esa espera constante y sin recontarle todo lo que había pasado, sino de decirle, te estaba esperando, te estaba esperando que vinieras. Y en esa espera nosotros identificarnos con esa figura del padre. ¿Cuántas veces Dios nos invita a que regresemos a él? Y muchas veces nos identificamos con el hijo pródigo, pero a veces venimos a ser el hermano mayor, que el hermano mayor tiende mucho a ver tantas cosas que él está siempre con el padre y nos alejamos de la voluntad de Dios. Invitarnos a ser parte de ese amor misericordioso del Señor. Y les invito a que al igual veamos como ve el padre. ¡Gracias!